Por aquel que busca separarnos, generando una familia dividida y enfrentada, una sociedad dividida y enfrentada. Una sociedad de pocos y para pocos. ¿Cuántas veces experimentamos en nuestra propia carne, o en la de nuestra familia, en la de nuestros amigos o vecinos, el dolor que nace de no sentir reconocida esa dignidad que todos llevamos dentro? ¿Cuántas veces hemos tenido que llorar y arrepentirnos por darnos cuenta que no hemos reconocido esa dignidad en otros?